En plena zona universitaria, en Carrer Ramón Llull, se encuentra la sucursal valenciana de Mahalo Poké, un restaurante de comida hawaiana con un espíritu fresco y un sabor tan único como indescriptible. Mahalo significa gracias en hawaiano, idioma original de las islas que vio nacer este colorido y característico plato que abandera a este restaurante, el Poké. El motivo por el que elegimos la gratitud como concepto para bautizar a Mahalo Poké es resultado de una aventura que culminó disfrutando de la gastronomía hawaiana a orillas del Pacífico y solo podríamos sentirnos agradecidos a Hawái, a su gente, a su cultura y a la naturaleza por ofrecernos semejante tesoro. Por ello decidimos traernos un pedacito de dicha experiencia y hacerla realidad a través de Mahalo Poké. Mahalo Poké no es un simple restaurante de comida rápida. El concepto de Healthy Fast Food es nuestra máxima, transmitido a través de un sabor explosivo y fresco resultado de la combinación de ingredientes tan exóticos como peculiares. Ya os hemos presentado la filosofía de Mahalo, pero ¿qué es un Poké? El Poké es un plato en frío elaborado con la combinación de los ingredientes más frescos que unen el sabor del mar con las frutas y verduras más apetecibles, dando como resultado un aderezo espectacular. Nuestros clientes pueden elaborarse su propio Poké Bowl, pero también tenemos nuestros platos ya confeccionados entre los que destacan el Bowl Mahalo Poké, el Spicy Bro y nuestra opción Veggie, el Bamboo Garden. Pero no todo iban a ser Bowls. Los Mahalo Hot Brabs han hecho las delicias de nuestros visitantes desde que hicieron acto de presencia en la carta. Y no es para menos. ¿Quién podría resistirse a un Maca Brab, un Crash Brab o un Creamy Brab? Pero no todo queda aquí. El acompañamiento es vital y aquí es donde entran nuestros tés y zumos naturales que combinados con nuestros deliciosos postres dan como resultado el maridaje perfecto. Pues esto es Mahalo Poké, un pedacito de Hawái llegado a la península con el fin de contagiar a toda aquella persona que lo prueba con el espíritu del buen rollo y la alegría de las islas exóticas. Todo ello rodeado de un ambiente acogedor, a la vez que moderno, que te hará vivir una experiencia única para tu paladar. ¡Gracias!